Es la primera clase del taller Mayores Buenarenses Conectados, que es un taller que se está dictando en la provincia de Buenos Aires. Hoy en día llegamos a nueve distritos, este sería el décimo distrito. Es un taller de la utilización, del uso del celular, pero también se puede utilizar para las tablets, porque tiene el mismo sistema operativo. La idea es que, bueno, con esta nueva era de las tecnologías, pensamos que a las personas mayores está bueno que nos ayornemos a este nuevo paradigma y hay un montón de herramientas y políticas que ellos pueden utilizar. Tiene una duración de diez clases. Van a ser cinco presenciales, de diez y media a doce y media, todos los jueves. Tenemos un manual pedagógico que es para que ellos se queden en sus casas y repasen y demás. Nosotras siempre decimos que como el taller es para las personas mayores, queremos dictar lo que a ellos en particular les sirva. Lo que más nos piden es cuenta DNI. Nos parece importante que los jubilados y las jubiladas puedan acceder a este beneficio. Muchos nos piden redes sociales por el encuentro con sus pares y el encuentro intergeneracional y nos parece muy bueno que accedan. Y después todo tipo de... Igual tiene home banking, tiene la aplicación de PAMI, de IOMA para cargar recetas. Y bueno, después distintos intereses. Nos han pedido hasta GPS. Así que bueno, estamos abiertos a lo que las personas mayores necesiten aprender y que aprovechen estas cinco clases a full. Así que bueno, estamos muy contentos de poder brindar esta herramienta a los vecinos y las vecinas de Santa Teresita. Todos los adultos del Partido de la Costa que se quieran sumar, todavía hay tiempo, pueden iniciarlo. Así que o se acercan acá al Parador Santa Teresita o llaman a la dirección de adultos mayores al 022464 33087 como para poder informarse, pedir a las chicas que les cuenten y acercarse acá al Parador. ¡Gracias!